Cese al fuego de las tropas rusas por la Navidad Ortodoxa El presidente ruso Vladimir Putin ordenó el jueves aplicar el 6 y 7 de enero el primer cese al fuego desde el inicio de la invasión a Ucrania, atendiendo el llamado que hizo el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa Kirill. Pero esta petición podría no ser respetada por Ucrania, donde la iglesia ortodoxa ucraniana rompió con la institución religiosa rusa tras el inicio de la invasión. La presidencia ucraniana calificó el anuncio ruso de hipocresía e insistió en que las tropas de Moscú debían abandonar el país. Los llamados a una tregua también llegaron desde Turquía, donde el presidente Recep Tayyip Erdogan habló por teléfono con Putin como parte de sus esfuerzos para mediar en el conflicto e iniciar negociaciones de paz. Y nuevamente, hoy tendré una reunión con el señor Zelensky. En esta reunión discutiremos la conversación que tuvimos con el señor Putin. Y cómo podemos mejorar las relaciones entre Rusia y Ucrania. También discutiremos el corredor de granos. Putin ha dicho que está dispuesto a un diálogo serio con Ucrania, siempre y cuando el gobierno de Kiev reconozca como rusas cuatro regiones ucranianas que sus tropas ocupan parcialmente, además de la península de Crimea, anexionada en 2014. Para Ucrania no puede haber negociación hasta que Rusia no retire totalmente su ejército. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también desestimó el anuncio del cese al fuego por parte de Rusia. Me opongo a responder a lo que Putin dice. Me parece interesante. Estaba listo para bombardear hospitales, maternidades e iglesias el 25 y en Año Nuevo. Creo que está buscando oxígeno. Los llamados al cese al fuego tienen lugar días después de que un ataque ucraniano en la noche de Año Nuevo causara al menos 89 muertos en la localidad de Makayevka, en la región anexionada de Donetsk. Las tropas de Kiev han podido recuperar parte del territorio ucraniano gracias a los suministros de armas de sus aliados occidentales. Estados Unidos y Alemania acordaron el jueves enviar vehículos blindados de combate para ayudar a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. Mientras que Berlín también anunció la entrega de un sistema de defensa aérea Patriot.